Este lunes podría quedar lista la última reforma a la constitución política que dará paso a la ley de prisión perpetua por crímenes de odio. Rosa Argentina Navarro, diputada opositora, afirma que nuevamente votarán en contra de dicha legislatura, en la que observa una desesperación del gobierno por dar por aprobada dicha ley de prisión perpetua. Nosotros el 20 de noviembre del 2020 votamos en contra de la reforma al artículo 37 de la constitución política de Nicaragua. Este voto en contra lo vamos a mantener en segunda legislatura en el municipio de Darío. Nuestro voto es en contra. Estamos en contra de esa reforma porque viene a violentar los derechos del condenado, del prisionero, ¿verdad? Se le está violentando sus derechos a la libertad, se le está violentando sus derechos a integrarse a la sociedad, a integrarse a su familia. Creo que es una ley bastante, perjudica bastante al prisionero. Habría que analizar bien el párrafo que le adicionaron al artículo 37, donde dice, excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable a todos aquellos ciudadanos que hayan incurrido en delitos graves. Delitos graves ellos consideran como el odio, los que incurran en circunstancias, dice, de humillación, denigración. Cualquier acto que venga a hacer un impacto bastante fuerte en la sociedad nicaragüense. Navarro afirma que el siguiente paso será reformar el Código Penal. La Constitución Política solamente contempla el artículo 37, ¿verdad? Y ahora que le adicionan ese párrafo. Entonces, ese párrafo hay que adicionarlo al Código Penal. Lo que es la cadena perpetua, hay que adicionarlo. Esperamos que posteriormente a esta segunda ratificación venga una iniciativa a la Asamblea Nacional para incluir la segunda ratificación a la Constitución Política, al Código Penal. La sesión especial será en Ciudad Darío por el 154 aniversario del natalicio del poeta Rubén Darío. La primera reforma a la Constitución fue el pasado 10 de noviembre, con 70 votos a favor. Noticias 12, Darling Tellez.